Delito. Mi mamá. La música. Mi música. El pastelito nutritivo. Y delicioso. Con mucha leche. Y mucho chocolate. Desde cualquier punto de vista, el pastelito es Kinder Deliz, la gran combinación de sabor y nutrición. Embárcate en una aventura pirata y colecciona los ocho tatuajes de Kinder Deliz. Encuéntralos en el empaque de 10 pastelitos y compártelos con tu mejor amigo. ¡Gracias!